Han sido siempre así, desde que tengo memoria. Los seres humanos buscan respuestas, pero no formulan las preguntas adecuadas. Miran dentro cuando deberían fijarse en lo que les rodea. Hablan de mi ciudad, mi tierra, cuando son ellos los atrapados en los límites. Creen que transforman su vida cuando se dejan convertir en algo distinto. No entienden que lo enorme se encierra en lo diminuto, que todo comienza y acaba constantemente, y que hay que observar de lejos para comprender lo central. Los recuerdos de infancia, cuando empiezo a recordar, ya estoy cantando en la escolanía de San Antonio, en Cuatro Caminos, y yo tendría tres años y medio, puede ser que cuatro, y me llevó mi hermano porque él estudiaba allí, y le dijeron los frailes que sí, él conocía, dice, yo tengo un hermano que canta, pero es muy chico. Yo tengo los sabores y olores de mi casa cuando yo era pequeño. O sea, con esto que hice los guisos de mi madre. Es que hoy me echaban del colegio, como digo yo, todos los días y los domingos tres veces. Y me iba a la sacristía, que es donde estaba nuestro director musical, y siempre que me veía decía, pero otra vez. Entonces entraba conmigo a clase y decía, no le puede echar, es nuestro solista, no puede. Póngale el último, pero a echarle no puede. Presentaron en Riscal, después de la entrega de premios, te puedo llamar, pero si tú tienes muchas cosas que hacer, me decías, y yo, ya, pero también te puedo llamar. Y, bueno, pues, le doy tu número, apunta. Y digo, no, 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 tú dímelo, que yo me acuerdo. Y decía, ya, ya. Y efectivamente me lo dio, yo no lo apunté a ningún lado, y al día siguiente la llamé. Al ser yo una persona popular, y ella también, a su manera, procurábamos salir fuera, o sea, irnos a comer fuera de Madrid, porque íbamos a estar más tranquilos. O sea, nosotros éramos al revés que las demás parejas, que paseaban por la Gran Vía, pues nosotros nos íbamos para afuera. Te diré que aquí están los mejores, ¿eh? Cuando te decían eso, tienes que escuchar una segunda opinión, y te decían, no, no me muevo de aquí. Vivo, ¿vale? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo?